Y, Paul, cuéntame, ¿qué tal está yendo el trabajo en la galería? Bien, va muy bien, pero tengo miedo de cuándo estoy solo. ¿Por qué tienes miedo? Porque no sé cómo contestar a las llamadas. Tengo miedo de equivocarme, de no sé... ¿Y te has equivocado? ¿Ha pasado algo? No sé. Ay, cuéntame. ¿Diga? Sí, ¿es la galería Gómez? Sí, buenos días. Buenos días. ¿La señorita Sole? No, soy Paul. Perdóneme. Oiga, me llamo Diego de la Fuente. Y llamo de parte de un comprador interesado en algunas obras de arte. Pero por el momento prefiere mantenerse anónimo. Sí, ¿qué desea? Bueno, quería información sobre el tríptico. ¿Perdón? ¿Cuál? El tríptico. Esos tres cuadros expuestos en la pared de la derecha. ¿Sabe cuáles? Sí, sí, claro. Antes de nada, quisiera saber el precio. Vuelve enseguida. Sí, gracias. Perdóneme, pero no tengo el... no encuentro el precio. Ah, entiendo. ¿Pero usted cree que hay inconvenientes? Lo pregunto por curiosidad. ¿Sabe? No creo que el precio sea un problema para mi cliente. Sobre todo si es una obra que le gusta mucho. Pero me interesaba saberlo. Bueno, ¿hay inconvenientes o no para esos tres cuadros? Bueno, creo que sí, seguramente. Ah, entiendo. ¿Sabe? Mi cliente tiene una teoría. Las obras de arte bonitas tienen que costar mucho. Si no, quiere decir que el artista no es capaz de hacerse valer o de reproducir algo excepcional. O sea que o no es un gran artista o sus obras no son una buena inversión. Ah, entiendo. De hecho, había una persona muy interesada en este tríptico hace algunos días pero estaba muy enfadada porque decía que en una galería de arte como esa que quiere dar espacio a los jóvenes no puede permitirse tener obras de arte a un precio tan elevado. Vamos, que me está diciendo que cuestan mucho. Bueno, todo es relativo, pero creo que sí. Entonces, ¿por qué decía que había inconvenientes? Bueno, porque sinceramente así lo compra. Usted sabe tratar los negocios. Hay otras obras interesantes en su catálogo que he visto en Internet pero no le pregunto el precio. Usted como buen vendedor no me los comunicará por teléfono, ¿verdad? Y usted es un óptimo cliente. Veo que entiende rápidamente. Entonces, nos vemos lo antes posible. Hasta luego. Bueno, Pau, para hacer tu primer trabajo, te las has apañado muy bien, ¿eh? Se lo agradezco a mi abuelo, la verdad. ¿A tu abuelo? ¿Qué tiene que ver tu abuelo con todo esto? Te lo explicaré un día. Sigue siendo muy misterioso, ¿eh, Pau? Tengo que decirte. Un día te explicaré, de verdad. Un día. Bueno, ya. Empezamos la clase. Vamos a estudiar cómo preguntar por el precio de un artículo, un producto, una cosa. Y también vamos a estudiar la diferencia entre ser caro y barato y estar caro y barato. Empezamos con cómo preguntar por el precio de algo. Hay muchas formas que se pueden utilizar. Y también se pueden utilizar estos dos verbos. Costar, que es un verbo que sufre un cambio de vocal, la O que pasa a UE, y el verbo valer, que tiene la primera persona irregular, valgo. Bueno, estos verbos se utilizan para preguntar por el precio. Por ejemplo, cuánto cuestan estos pantalones o cuánto cuesta ese cuadro. O con el verbo valer, cuánto valen estos pantalones o cuánto vale ese cuadro. Estos dos verbos, costar y valer, funcionan como el verbo gustar. Recuerdas que el verbo gustar, el sujeto es la cosa que gusta, la cosa gustada. Por ejemplo, me gusta el chocolate, el chocolate es el sujeto de gustar. Con estos dos verbos, el sujeto es el artículo, el producto interesado del cual tú quieres saber el precio. Por ejemplo, si yo digo, estos pantalones me han costado 40 euros, los pantalones es el sujeto del verbo costar. A ver, quiero que me preguntes por el precio de algunas cosas. De un CD, pregúntame por el precio. Entonces, te digo, ¿cuánto cuesta este CD? Bien. ¿Y la lámpara? Con el verbo valer. ¿Cuánto vale esta lámpara? Bien. ¿Y los libros? ¿Cuánto cuestan los libros? Sí. ¿Cuánto valen los libros? Muy bien. ¿Has entendido? Es muy simple. Sí. Es muy simple. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre ser caro y barato y estar caro y barato. Si una cosa es cara o es barata, quiere decir que tiene un precio alto o tiene un precio bajo. Y es un precio que es siempre así. O sea, estos pantalones son caros, quiere decir que tienen un precio muy alto. O las camisetas son baratas, quiere decir que tienen un precio bajo. Pero el verbo estar se utiliza con caro y barato cuando se expresa un precio que puede variar, que puede cambiar de un momento a otro. Por ejemplo, los alimentos tienen precios que varían. Depende de la estación, del día, de la oferta y de la demanda. Entonces, los precios de la fruta, la verdura, la carne, el pescado, puede cambiar. Y en general utilizamos el verbo estar. Por ejemplo, las manzanas estaban muy baratas en el mercado, estaban baratas, porque tal vez la semana que viene no estarán más tan baratas. El precio puede cambiar, pero los artículos de la casa, todos los otros artículos, generalmente los precios quedan iguales. Solo la ropa, la ropa en las rebajas, ¿sabes? Las rebajas que cuando bajan los precios después de Navidad o después del verano, en las rebajas los precios de la ropa pueden cambiar. Entonces, ahí puedes utilizar el verbo estar. Y pueden estar más baratos. Pueden estar más baratos o pueden, sí, estar más caros, no. Cuando las rebajas se acaban, terminan las rebajas, los precios vuelven a los precios normales. A ver, ya te he explicado cómo preguntar por el precio, ser y estar con caro y barato, ya. Tenemos todo. Tenemos todo. Bien. Tus clases son baratas. Ya, pero creo que voy a subir el precio. Ahora vamos a ver cómo expresar precios y la diferencia entre ser y estar con caro y barato. Primero, ¿cómo se expresan los precios? Podemos utilizar los dos verbos costar, que es irregular por cambio de vocal, la o que cambia a ue, y valer, que es irregular en la primera persona. Estos dos verbos concuerdan siempre en número y persona con la cosa que cuesta, que es su sujeto. Ahora, la diferencia entre ser y estar con caro y barato. Caro y barato pueden ser adjetivos, cuando acompañan a sustantivos, por ejemplo, esos pantalones tan caros que me compré, o estas camisetas tan baratas, aquí son adjetivos, o pueden ser adverbios, cuando modifican al verbo a adjetivos o adverbios. Ser y estar con caro y barato significa dos cosas diferentes. Ser caro o barato significa que cuesta mucho o poco dinero. La camisa es muy cara. Esos zapatos son muy baratos. Estar caro o barato se utiliza para expresar precios sujetos a cambios, o sea, que pueden cambiar. Hoy las manzanas estaban muy baratas. En Navidad las cosas están muy caras. Bien, hasta la próxima vez. ¿Y este? ¿Te gusta? El corte me gusta, pero... ¿Pero? Pero creo que no me va a quedar bien. No estoy de acuerdo contigo. Tienes un físico perfecto. Y además este color te está muy bien. Yo creo que te favorece mucho. ¿Tú crees? Fíate. ¿Por qué no te lo pruebas en un momento? Fíjate. Mira quién está aquí que nos puede ayudar. ¿Qué te parece? ¿De qué? Venga, no te hagas el tonto. ¿Desde cuándo hace que estás ahí? Me parece que nos estabas espiando, ¿eh? ¿Qué te parece mi jersey? ¿Te gusta? No. ¡No! No, no te estaba espiando. Pero sí, te queda bien. ¿Verdad, Sole? Claro que le queda bien. Bueno, si se lo preguntas a ella, ¿qué quieres que te diga? ¿No me está un poco ancho? No, a mí me gusta. Muy bien, Paul. Tú sí que entiendes. Si te gusta, te lo puedes poner también tú. Es unisex. Yo no, ¿cómo? Claro. Si lo compras tú, lo compro yo también. Pero me queda estrecho. ¿Y además cuánto cuesta? Son 150 euros, pero no lo digáis muy alto. Este es un precio especial, solamente para vosotros. ¿150 euros? Pero tú estás loca. Cuesta un ojo de la cara. El otro día vi uno en el mercadillo, igual que costaba menos de la mitad. Efectivamente es un poco caro. Pero chicos, estáis bromeando, ¿no? Esta es una prenda a la moda. Y este es el precio que tenéis que pagar por estar a la moda. ¿Pero os dais cuenta de la satisfacción de vestirse con una prenda prestigiosa? Yo la verdad estoy muy satisfecha cuando gasto poco en vestirme. ¿Y tú, Paul? Bueno, a mí de vestirme no me importa nada de nada. Bueno, eso se ve. ¿Por qué? Pero mira cómo vas vestido. A veces pareces un poco un viejo. Bueno, entonces lo compro. Pero no podéis decir que me he visto mal. Y además no lo pagamos tan caro. ¿Cómo lo pagamos? Tú decías que si yo lo compraba, tú también lo comprabas. Sí, pero no podemos comprar dos jerseys iguales. Pareceríamos unos gemelos. Prefiero que lo compres tú. Te hace más falta. En eso estoy de acuerdo. Yo creo que estabais de acuerdo, ¿verdad? ¡Guau, Paul! Otros de sus cuadros. Otros de mis cuadros. Un jersey por 150 euros. Pero estaba muy bonito, te lo juro. Debe ser muy, pero muy bonito. Colores vivos, un buen corte. ¿De qué color es? Sí, lo verás. Ah, haz así. La próxima vez, o una de las próximas veces, te lo pones para venir a clase. ¿Vale? Está bien. Así yo puedo ver cómo te queda. ¿Sí? Está bien. Está bien. No estás convencido tú, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de prendas de ropa. Hay algunas prendas que no te he enseñado todavía. Y algunas expresiones y algunos adjetivos que se utilizan con las prendas. Por ejemplo, si yo te digo, ese jersey te queda muy bien. Gracias. Ese color te está muy bien. Aquí utilizo los verbos estar y quedar. Y se utilizan para expresar cómo una prenda nos sienta. Si es adecuada a nosotros o no. Si te queda bien o te queda mal. O si está bien o te está mal. Y la frase se construye así. ¿Cómo? El pronombre objeto indirecto, por ejemplo, me. ¿Cómo me? Los verbos quedar o estar. ¿Cómo me queda esta camiseta? O ¿Cómo me están estos pantalones? O ¿Cómo me está esta camiseta? Esta camiseta te queda bien. Gracias, Pau. ¿Y cómo me están estas botas? Estas botas no te quedan mal. Ah, gracias. O no te están mal. No te están mal. Está bien. Bueno, hay también otros, estos son adverbios, bien y mal, pero hay también muchos adjetivos que se utilizan para hablar de cómo nos quedan las prendas. Por ejemplo, una prenda si nos queda estrecha. ¿Sabes lo que quiere decir estrecha? Que es muy apretada. O cuando algo nos queda ancho. Cuando es muy grande. Es muy grande, es muy amplio. O cuando algo nos queda largo. Quiere decir que hay demasiada extensión. O sea, si algo es largo, hay demasiada extensión de tela. O si algo nos queda corto, hay poca extensión de tela. Y si algo nos queda grande, es una o más tallas superiores a la nuestra. O si algo nos queda pequeño, es una o más tallas inferiores, más bajas de la nuestra o la que necesitamos. Si algo me queda pequeño, quiere decir que necesito una talla más grande. ¿Sabes lo que es una talla? La dimensión que necesitas tú de la prenda. Una talla es una medida, la medida que tú usas con las prendas. Ahora quiero enseñarte algunas prendas más. Y he traído algunas prendas aquí conmigo. A ver. ¡Uy! Esto. ¿Qué es, Paul? No sé cómo se llama. Ah. Esto hace parte de la ropa íntima o ropa interior de una mujer. Esto se llama un sujetador. ¿Tú usas un sujetador? Pues no. No. Y a ver. Esto también hace parte de la ropa íntima de una mujer. ¿Cómo se llaman estas? Estas son las bragas. Bragas. Bragas son de mujer. Y estos son unos... Calzoncillos. ¡Bien! Calzoncillos. Y estos son de hombre. Ropa íntima de hombre. ¿Y estos? Son... Calcetines. Que se ponen en los pies. Calcetines. Calcetines. Y a ver. Cuando hace mucho frío nos ponemos... ¿Una? Bufanda. Una bufanda. Y también usamos unos... Guantes. Guantes. Que se ponen en las manos. ¿Sí? Y tú usas corbata. ¿Sabes lo que es una corbata? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Usas corbata? ¿De vez en cuando? De vez en cuando. ¿Sí? Y... ¿Pajarita? No. ¿Una pajarita? ¿Sabes lo que es una pajarita? La que se usa con el smoking. Sí, la que se usa con el smoking cuando tienes que ser muy elegante. Bien. Y no utilizas eso. A veces. A veces. A veces. A veces. A ver. ¿Puedes decirme lo que llevas puesto hoy? ¿Qué quieres decir lo que llevas puesto? Llevar puesto. Llevar puesto quiere decir tener puesto unas prendas. Yo llevo puesto un jersey de lana negro, llevo puestos unos pantalones. A ver, ¿qué llevas puesto? Yo llevo puesto un jersey, unos pantalones vaqueros. Sí. Y zapatillas. 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 Y calzoncillos. ¿Calzoncillos? ¿Te los has puesto? No. ¿No? Sí. Ah, ¿llevas puesto? No, no quiero hacer preguntas personales. Pero, bien. Y hay dos verbos más que quiero enseñarte. Ya me has preguntado lo que quiere decir llevar puesto. Lo que quiere decir tener puesto una prenda. Ponerse. ¿Sabes lo que quiere decir ponerse y quitarse? Son verbos reflexivos. Si te pones algo, ¿qué haces? Te estás vistiendo. Sí, te estás vistiendo. Me pongo el abrigo para salir. Y quitarse. Me quito el abrigo cuando llego a casa. ¿Sí? Quitarse es sacarse una prenda. Me quito el sombrero. ¿Sí? Bien. Llevar puesto, quitarse, ponerse. Está bien. Y ropa íntima. Ahora vamos a ver cómo se expresa si una prenda es o no adecuada a alguien y vocabulario con las prendas de ropa. Expresar si una prenda es o no adecuada a alguien. También la interrogación es cómo más pronombre objeto indirecto, más el verbo o quedar o estar, más el sujeto, que es la prenda de ropa. O la afirmación sujeto, más pronombre objeto indirecto, más el verbo quedar o estar, más un adverbio, bien o mal. Esos pantalones no me quedan bien. O no me están bien o no me están bien. Un poco de vocabulario. Algunos adjetivos que utilizamos con los verbos quedar y estar, estrecho, ancho, largo, corto, grande y pequeño. Y algunos verbos que utilizamos con las prendas de vestir. Ponerse quiere decir vestirse con algo. Me pongo unos zapatos. Y quitarse quiere decir desvestirse de una prenda. Me quito el jersey. Algunas expresiones. Llevar puesto o llevar puesta, puestos o puestas. Quiere decir vestir una prenda de ropa. Llevo puestos unos pantalones. Y costar un ojo de la cara. Es algo muy caro. Ese suéter cuesta un ojo de la cara. Es muy caro. Y algunas prendas de ropa. Ya hemos estudiado algunas. Camisa, camiseta, falda, vestido, suéter, jersey, blusa, abrigo, guantes, bufanda, corbata, pajarita y ropa íntima, calzoncillos, calcetines, bragas y sujetador. Muy bien chicos. Nos vemos en la próxima clase.